24 años, una gana de ser protagonista en el lindo clásico que tenemos en nueve días más. Sí, es un día muy sencillo de estar acá. Un día para mí se lo hacía un día de 2020, así que estoy tomando la responsabilidad y que deje el estándar bien alto como dice, vale el finito. Has tenido ya un par de semanas como mi Derme y has tenido también algunas actividades importantes, pero lo que viene va a ser arco trabajo en la jornada del Derme precisamente. y ahora estoy en mi casa con mi familia la actividad que se viene más de entretenida tiene mucho más bien claro, contarle a toda la gente que las actividades que tenemos todavía este día domingo tenemos en la pronta la presentación de los caballos el próximo día sábado para proceder a coronar a Romina, quiero invitar a este escenario a otra hermosa joven y ella es Valentina Urrejola Miss Derby 2018 aquí está entonces Valentina Miss Derby 2018 y viene de inmediato la corona para realizar entonces esta coronación del Miss Derby 2019 aguardamos por la corona entonces hermosas preciosas estas dos jóvenes en el caso de Valentina que ya vivió 365 días todo lo que tiene que ver con el de latino que guardas interés en el segundo día si, hace un momento bueno, los primeros meses pero tengo las actividades fue largo trabajo también pero lo disfruté muchísimo es lo más importante aquí está la corona aquí está la corona por favor Valentina proceda a coronar entonces a Romina Pancetti como la nueva Miss Derby que estará intercada a encabezar todos los años la semana con la disputa un alto próximo el día por favor ambas mientras tanto quiero invitar a Don Pablo Salgado vicepresidente de la entidad y a Don Eduardo Dígd Malú que van a hacer entrega a estas dos hermosas reinas con un rato de flores por favor Don Eduardo Dígd y Don Pablo Salgado que se invitamos a este escenario por el instante que ya vienen las flores aquí invitamos nuestros directores Don Pablo por favor que linda está que linda nuestra reina muy bonito un poquito más hasta atrás ponela Romina ponela un poquito más por favor entregarle todos y relojarles los bienvenidos un lindo nuevo de flores para cada una de estas preciosas reinas Pablo Pablo una linda una linda una linda fotografía entonces de estas dos hermosas damas una que ya cumplió la otra amiga que recién comienza a ser la reina del término bueno agradecemos a a Don Pablo Salgado agradecemos a a